Pronto, como empresa socialmente responsable con el pueblo hondureño, realizó por quinta ocasión la entrega de mil combos de dona y bebida energizante Furi a la Policía Nacional, quienes por su ardua labor y valentía están en primera fila ante el combate de la pandemia del COVID-19. Decimos presente una vez más en nuestra quinta entrega de mil combos a la Policía Nacional. Este combo incluye lo que es una dona de variedad de sabores y en conjunto con cervecería hizo apoyo una bebida Furi Energy. Con eso lo que queremos hacer es agradecerle a nuestros héroes por encontrarse en esa primera línea de batalla en esta crisis. Darles las gracias también a lo que es pronto por este grano de arena que nos está dando aquí a nosotros la institución policial para los elementos que están ahorita en lo que es la primera línea, en lo que es el combate de esta pandemia, COVID-19. Una vez más pronto dice presente, recordando a la población hondureña que es momento de quedarse en casa y tomar las medidas de bioseguridad, porque pronto saldremos de esta. Queremos incentivar a toda la población a seguir las recomendaciones sanitarias, porque pronto saldremos de esta. Quince de la Langoques, gew comes cuenta Live y en todas las beepas fullas locales הíble y rendir formidable $ poco de la звонita de la 2016. ,